Sebastián, esa reliquia que mencionaste. Creo que uno de los alumnos de Slytherin se cruzó con la reliquia durante una tarea para estudiar sarcófagos en esta catacumba. Según lo que leí en un reporte de un alumno, no se les permitió llevársela con ellos. Así que debo asumir que sigue ahí. Como te dije antes, esta reliquia le garantiza a su portador el poder de revertir maldiciones de magia oscura. Si está en esta catacumba, debo encontrarla. Porán. Necesito verla. Me interesa saber qué más descubrió el alumno. Dale un vistazo. Desafortunadamente no tiene nombre. Pero supongo que fue lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guarde en su libro de hechizos. Vale la pena investigarlo. Todo está listo para explorar la catacumba. Tal vez podamos visitar a Anne cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis ha estado preguntando por ti. No le contaste lo que estamos haciendo, ¿verdad? No lo hice. Lo juro. Bien. Ominis se moliría si se entera de lo que estamos por hacer. Me interesa comparar lo que sea que está dentro con lo que he leído sobre estas catacumbas. Estoy seguro de que ese olor a podrido es el olor del éxito. ¡Rebelio! Trata de no perder la calma todavía. Con Fringo. Adiós. Con Fringo. Cruz. Incendio. ¡Mantego! ¡Cedioso! Descendo. ¡Incendio! Cruz. Accio. Y el resto de la tumba es tenida de insectos. Las arañas no son insectos. Con Fringo. Accio. Estamos aquí por una razón. Diría que se justifica... Con Fringo. ¡Cedioso! Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Eso es lo que parece. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. ¡Rebelio! Encontrar un cofre en un ático oculto. ¿Brillante? No pueden verlos. ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con fringo! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Cruz! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Aquio! ¡Rebelio! 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 Gracias por ver el video. Cuidado al caminar. Casi me resbalo ahí. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Crucio! ¡Con todo este césped ya no aparece una tromba! Leí algo sobre catacumbas en proceso de... ¡Rebelio! Tuvieron problemas. Algunas se derrumbaron. ¿Y luego las abandonaron? Exacto. Pero estaremos bien. Quiero que me entierren en un lugar como este. ¿Rodeado de tanta magnificencia? ¡Akio! Genial. Huesos fuera del sarcófago. ¡Qué... más extraño! ¡Rebelio! ¡Akio! Estamos en una tumba. Supongo que los sonidos tenebrosos son inevitables. ¡Wingardium Leviosa! Hay algo por allá, junto al altar. ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Con Fringo! ¡Akio! ¡Akio! ¡Incendio! ¡Crucio! ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Akio! ¡Akio! ¿Qué encontraste? Parece parte del diario de un alumno Habla de planes para volver por la reliquia Y usar huesos para preparar barricadas Claro El resumen del alumno mencionaba un lugar más allá de la gran sala El camino no puede terminar aquí ¿Divide y vencerás? Tú intenta lidiar con esa barricada Yo investigaré y veré si se nos pasó algo Guarda esa página del diario Tiene que haber más información Y habla de algo más Dice que su siguiente tarea será aprender la maldición Imperios ¿En serio? Qué interesante Concentrémonos en salir de esta habitación Pero... Déjame pensar un momento ¿Crees que dejaron esas páginas a propósito? Slytherin mencionó a alguien que sobresalía en encantamientos Y que siempre llevaba una mochila llena de notas Tal vez las dejaron a propósito Tal vez se le cayeron al dueño Claro Comenzaré a investigar las barricadas Magnífico Hay más aquí de lo que imaginé Con Fringo Ya llegamos hasta aquí Pero claramente queda más por hacer Accio Con Fringo Accio Con Fringo Con Fringo Accio Con Fringo Con Fringo Me案 liberties Con Fr suspect Con Frroid Tal vez Con Fringo Con Fründ Con Fr albeit Con Fr Corin Y muy fuertete Con Fringo Con Fr intacto Awakening Quaker 8-8-8-3-5-7-9-24-8-%$%$%! Puente desvencijado de huesos, listo. ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Aquio! Antes de que sigamos adelante, acabo de darme cuenta de algo. El diario del alumno menciona la maldición Imperius. No me sorprendería si la necesitáramos aquí. Es una imperdonable, pero útil cuando te superan el número. Coloca a la víctima totalmente bajo el control de quien la lanza. Si quieres aprender Imperio, puedo enseñarte. ¿No deberías saber más sobre lo que implica la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea, solo que cuando se trata de las maldiciones imperdonables... Tu intención debe ser clara. Tienes que creerlo. ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Aprendí solo. No le digas a Ominis que te lo dije. No es precisamente algo que pueda presumir, pero puede ser útil. Creo que deberías aprenderla. Probablemente sea bueno saber el hechizo. Estoy totalmente de acuerdo. Un hechizo que podría salvar tu vida no debería ser imperdonable. Pones mucho en juego. Tienes una habilidad que es evidente que nadie ha visto en siglos. Concéntrate en tu movimiento de varita. No es un hechizo fácil de dominar. Así que vamos. Aquí vamos! Hay algo inquietante. Mantente alerta. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Rebelio! Considerando lo bien que te fue en la anterior... ¡Aquio! ¡Qué amable! Lo intentaré. ¡Wingardium Leviosa! ¡Aquio! ¿Eso funcionó? ¡Con Fringo! ¡Aquio! 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 ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Aquio! 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 ¡Con Fringo! Protego, desmayo Incendio Confrigo Confrigo Por un momento creí que nunca acabaría ¡Rebelio! Un callejón sin salida, fabuloso Todo eso para nada Espera, no te rindas ¡Aquio! ¡Sebastián! ¡La reliquia! ¡Mira! Podrá ser... La nota y la descripción de la reliquia son iguales Debe haber dejado la reliquia aquí No puedo creerlo Después de todo, con cuerda En verdad la encontramos ¿Qué crees que significa el sacrificio oscuro requerido para comprender el potencial de la reliquia? No tengo idea, pero estamos aquí por la reliquia Voy a ignorar lo que dice esa entrada del diario Tomaremos la reliquia Concuerdo Esto es necesario Por el bien de Anne Me la llevaré Vayamos a Feldcroft Debo mantener esta reliquia en secreto Sobre todo de mi tío ¡Rebelio! ¿Ese es... ¿Ominis? ¡Ominis! El sonido que escuchábamos ¡Eras tú! No me dejaron la alternativa Tuve que seguirlos Sebastián, por favor Deja la reliquia Encontraremos otra forma de ayudar a Anne Lo siento, Ominis Pero me la llevaré No lo harás Si tú no la devuelves, yo lo haré ¡Basta los dos! Sebastián, por favor, retrocede Bueno Pero Ominis lo sabe No me alejo de una pelea No puedo creerlo ¿Qué tanto escuchaste? Todo Te escuché animar a Sebastián A tomar la reliquia Sebastián hizo su tarea Sabe lo que está haciendo Sebastián hace que las cosas suenen fáciles Cuando podrían ser imposibles o peligrosas ¡Debemos detenerlo! ¿Y si nada le hace cambiar de opinión? Algo lo hará ¡Necesito tu ayuda! Tienes razón Esto parece mucho más peligroso De lo que Sebastián cree Bien Estamos de acuerdo No le permitiremos salir de aquí con la reliquia Creo que deberíamos hablar con él Pero me temo que no evitaremos que tome la reliquia ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que negociemos Le permitiremos irse con la reliquia Con la condición De que no vuelva a pasar Siento que eso es lo que habíamos acordado en el Escriptorium ¡Me tomaron el pelo! No es así, ominis Puede que este sea el único modo de mantener tu amistad intacta Confiemos en que sepa lo que le conviene Bien Si confío en él Si confío en él, también confío en ti Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que es demasiado tarde Entonces vete Vete con la reliquia No diré una palabra más Espero no arrepentirme de esto Sebastián Estamos listos ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión Pero ominis sí Vamos ¿Qué? ¿Ominis? Lo explicaré en el camino Vamos Confringo ¡Datio! Confringo Incendio Impeño Impeño Confringo Confringo ¡Fixión! Confringo 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 ¡Datio! Incentio Inferio In foolish ¡Con fringo! ¡Archio! 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 ¡Habla! Acordamos hacer lo necesario, Sebastián. Tienes mi palabra. Nunca quise ocultarle todo esto a Ominis. Él solo no lo entiende. Y yo no quería preocuparlo otra vez. ¡Archio! 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 Accio. Con Fringo. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Con Fringo. No descansar. ¡Dios, a la oreja! Accio. Vas a lamentar a verme. ¡Protego! ¡Imperio! Nosotros podemos. Se retirarán. Haremos el trabajo. Alguien me da. Accio. Con Fringo. Incendio. Yo me encargo. No te encabajas conmigo. ¡Este es fue demasiado! ¡Takio! Con Fringo. ¡Imperio! No hay a dónde ir. Tenemos que luchar. Con Fringo. ¡Cuidado con las espadas! ¡Tío! ¡A la derecha! ¡Traena! ¡Lady! ¡Se acercan! ¡Una indescolable! ¡Imperio! 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 ¡No hay a dónde ir! ¡A la derecha! ¡Muchacho! ¿Qué has hecho? ¡Salvé a mi hermana! Con una maldición imperdonable. De ese maldito libro. Tu padre estaría avergonzado. Te excediste, Sebastián. Aléjate de ella. De nosotros. ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición imperio salvó la vida de Anne. ¡Ese duende la iba a matar! Hiciste lo que tenías que hacer. Si debo seguir probándoselo a mi tío, lo haré. No puede desterrarme de mi propia casa. ¡De mi hermana! Tal vez sea mejor esperar a que se calme un poco. ¿Puedo hablar yo con él? Tal vez pueda ayudar a liberar la tensión. Quizá tengas razón. Muy bien. Probablemente sea mejor si me alejo de aquí por un tiempo. Regresaré a Hogwarts. Disculpe, señor Saló. Nada justifica lo que hizo Sebastián. Ni se te ocurra defenderlo. Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock. Ese duende podría haber matado a Anne. Esta familia no recurre a la magia oscura, ni siquiera contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián es irreversible. El mero hecho de que estés defendiendo a Sebastián me dice todo lo que necesito saber. Eres tan culpable como él. Sebastián no puede acercarse a Feldcroft, ni a Anne. Las maldiciones imperdonables se llaman así por una razón. Si me entero de que cualquiera de ustedes sigue este camino, si alguien usa magia oscura, lo notificaré al director de inmediato. ¿Por qué, Sebastián? ¡Rebelio!